Sale pues, muchas gracias, continuamos con el que se llama ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Y esta canción se la voy a dedicar a todas las muchachas, ahí les va pues, dice sí, ¡animo! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¡Saludos, ánimo! ¿Qué mereces el sacrificio? Porque el día que nos dejamos, yo también quiero orar ¡Y a verlo, felicitó a las muchachas! ¡Eso! ¿Y qué me vas a dar si vuelvo? ¡Que mereces el sacrificio! Y bueno, para las muchachas que están acá de este lado, ¡saludos! ¡Y saludos! ¡Eso! ¡Saludcita! No me gustan las manuelas Ni que las gustan tiempo Ni que sigan los amores como uno que no más ¡Pero déjame de suelo, ángel, no pago nada! ¡Pero tú también si vuelvo y me quedas a dar! ¡Muy bien! ¡Y la hija para el conservante! ¡Y la líquida encima de ilusiones! ¡Si otros ganan por lo que hacer! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Quiero ganar! ¡Un aplauso para ella!